Con el municipio, con quien el año pasado encaramos talleres, en el día de la fecha acabamos de entregar los certificados de asistencia y aprobación de los talleres llevados a cabo el año pasado. La semana que viene empezamos la inscripción, pero nuevos talleres que van a ser de cocina, corticofección, telar y computación. Ahora, el horario de inscripción es de 8 a 12 en el comedor de la parroquia Fátima con la señora Adriana. Me enteré por la capilla de Fátima, entonces decidí venir porque es algo que me gusta corticofección. Bueno, cuando llegué me encontré en la profe genial, un grupo hermoso. Fue la verdad que aprendimos muchas cosas, aparte que es interesante que, como recién hablamos, que nos hayan entregado un certificado después de tanto tiempo, digamos que como que el esfuerzo valió la pena y realmente venir todas las tardes fue algo muy lindo y aprendimos e hicimos un grupo de conocidos, compañeros. Fue muy lindo. ¿Y actividades? No, no, ama de casa, ama de casa. Así que también fue una salida muy interesante, hacer otra cosa y sí, así que, pero no, muy contenta, muy contenta y ahora con el certificado más todavía.